El día de hoy te traigo 5 joyas de la Casa de Perfumería Árabe Paris Corner. Perfumes con una excelente calidad, yo diría hasta nicho. Si quieres saber cuáles son, quédate y acompáñame. Y el día de hoy les traigo 5 perfumes de la Casa de Perfumería Árabe Paris Corner. Esta es una casa que en su mayoría pues tiene fragancias inspiradas en perfumes sumamente costosos. Perfumes nicho o quizás de diseñador pero alta gama. Los que les traje hoy en su mayoría son inspirados en perfumes nicho muy pero muy costosos. Son de verdad aromas duraderos, con buena estela, que se siente una calidad de ingrediente superior a lo que venimos conociendo en perfumería árabe. De verdad que esta casa a mí me ha dejado muy buena impresión porque se sienten muy parecidos a los perfumes a los cuales son inspirados. Incluso yo me atrevería a decir con la misma calidad de duración y de proyección que ofrecen estos perfumes que yo creo que en su mayoría sobrepasan los 300 dólares. Vamos a comenzar con el menos digamos inspirado en perfumería nicho. Es un perfume que se los traigo porque es de esta casa y me parece tan femenino, tan lindo, tan girly. Y es un perfume de reciente lanzamiento de esta casa y este se llama de Paris Corner. Aquí está su botella, miren qué bella. Este se llama Kisa Pink y es una botella como lo ven en su color totalmente rosa, muy girly, es un perfume inofensivo. Yo creo que podría ser, yo me atrevería a decir hasta compra a ciegas. Este perfume es muy parecido al Yara de La Tafa, muy parecido a ese perfume. Pero yo diría que en este caso a mí me gusta un poco más porque es menos empolvado y se siente un poco más cremoso, más frutal que el Yara de La Tafa, el Yara Rosita. Ay, esto es un perfume riquísimo que sale con una salida, es una salida frutal, avainillada. Acá tenemos en la salida manzana y coco. Imagínense esa mezcla de manzana, una manzana verde, un tantito ácida con la cremosidad del coco. En las notas medias encontramos la violeta, el jazmín y la rosa. Y en la base, cedro, sándalo, patchouli, vainilla y azúcar. Entonces, es un perfume femenino, una proyección yo diría de moderada a alta. Las primeras dos, tres horas proyectan muy bien. Tiene una duración de más de siete horas en mí. En ropa dura muchísimo, es riquísimo, es una compra casi a ciegas. Es girly, femenino, jovial. Yo lo veo así como, huele como a una batida o un batido de estos de fresa que le colocan como yogur. A mí me da esa impresión. Sobresale mucho lo que es la fresa, aun cuando no declaran esa nota, curiosamente. Pero a mí me huele a eso, a un batido de fresa. La manzana, quizás con el coco, da esa connotación, quizás. Porque a mí me huele es a una batida de fresa, curiosamente. Eso es lo que yo percibo. De verdad que es una opción súper femenina. Si quieres adentrarte en conocer los aromas de esta casa de Paris Corner, por acá podías empezar. De verdad que yo lo considero casi una compra segura a ciegas. Si te gustan los perfumes tipo Yara, te va a encantar. Ahora vamos a adentrarnos en los perfumes que les traigo, que sí están más inspirados en perfumería nicho. Pero al ser inspirados en perfumería nicho, pues traen esa complejidad de notas que encontramos en perfumería nicho. Entonces yo no los vería muy seguros para compras a ciegas. Pero de que vas a encontrar una calidad nicho en estos aromas, pues eso sí te lo puedo asegurar. Porque tienen una calidad impresionante. El primero que les quiero mencionar se llama The Ministry of Oud. Esta es la línea de la casa de Paris Corner, Ministry of Oud. Y este se llama Oud Satin. Bueno, y ya con ese nombre, Oud Satin, y el color que ven del líquido, más o menos les puede venir a la mente, el famoso Oud Satin Mood de la casa de Maison Francis Cordillan. Este perfume, si a ti te gusta la nota de rosa con una potencia bastante fuerte, un toque de Oud en la base, pero un Oud, como lo dice su nombre, sutil, sedoso. Aquí predomina en mí esa rosa oscura, una rosa oscura empolvada, atalcada, potente. Ay, es riquísimo. Esto abre con nota de rosa de Bulgaria y Oud. Pero como les dije, el Oud está ahí acompañando, ¿verdad? En segundo plano, porque para mí la protagonista acá es la rosa, esa rosa de Bulgaria. En las notas medias encontramos la rosa turca y el benzoín. Y en la base violeta, que es lo que le da ese tono atalcado o empolvado, violeta y vainilla. Esas son las notas que encontramos aquí. Muy comparado y según lo que he podido recopilar por allí, las opiniones que he podido recopilar, es bastante similar a lo que es el Oud Satin Mood de la casa de Maison Francis Cordillan. Que bueno, ya ustedes saben, esa casa pues tiene muy buenos aromas, pero los precios están bastante elevados. Si quieres conocer esa fragancia, tener una idea de a qué se parece, acá tienes esta opción de la casa Paris Corner. La botella es muy linda, de verdad que las botellas de esta casa también me encantan. Se ven de buena calidad, un cristal bien grueso. La tapa es también de muy buena calidad. Viene acá el sellito de la casa de Paris Corner. De verdad que 10 de 10 en cuanto a presentación de la botella. Me encantan estas botellitas que tiene esta casa. El perfume, la longevidad, bueno, que les puedo decir, de más de 8 horas en mí, proyecta, yo diría, alto, una proyección alta las primeras 3 horas, diría yo. Yo por lo menos me coloco pocas atomizaciones de este aroma, porque tiene muy buena proyección esas primeras horas. Lo veo más para climas fríos, frescos, para las noches frescas, para cualquier ocasión. Este perfume va muy bien. Tal como es la rosa, pues es bastante versátil para ocasiones elegantes, para ocasiones casuales. De verdad que está muy muy bien este perfume. El siguiente que les voy a presentar es un perfume que me ha creado adicción. Les debo confesar, es un perfume riquísimo, avainillado, delicioso, una vainilla profunda, elegante, delicada a la vez. Me encanta. Y bueno, les estoy hablando de este perfume que se llama Rifacat, de esta casa Paris Corner, de su línea Emir. Este es un perfume inspirado, como lo pueden ver en su botellita, bueno, tiene cierta similitud, en el perfume súper caro de la casa YSL, de su línea privada. El Baby Cat. Acá les voy a colocar la botellita para que la vean. Este es un perfume que está rondando aproximadamente los 400 dólares. Un perfume bastante costoso y acá tenemos esta alternativa. Yo no he tenido la oportunidad de probar ese perfume, pero si es como este, de verdad debe ser una delicia. Este es un perfume avainillado, como les dije, pero no es una vainilla común, repostera. No, es una vainilla delicada, pero a la vez elegante, potente. En mí esto tiene una duración de más de 10 horas. En ropa dura muchísimo. Yo creo que días la puedes percibir en ropa. Ay, es delicioso, delicioso. Una vainilla elegante, con estilo, con presencia. Lo veo unisex, pero quizás yo me lo siento un poco más hacia el lado femenino, pero es completamente unisex. Un hombre lo puede llevar tranquilamente. Acá esto abre con la nota de Elemi. Pimienta rosa y pimienta negra, que tiene esa salida bien potente de pimienta. Es lo primero que tú vas a sentir apenas lo atomizas. Esa pimienta negra, en este caso, es la que yo más percibo. Luego tenemos el azafrán y el olíbano. Y en la base, vainilla y cedro. Entonces, ahí tenemos esa combinación de azafrán con olíbano. A mi olfato, pues se percibe como si fuese un cuero, pero un cuero muy, muy elegante. Muy bien trabajado, muy bien procesado. Es riquísimo con esa connotación profunda. Y es una vainilla dulce, cremosa, deliciosa, deliciosa. Bueno, si eres amante de las vainillas y te gusta ese tipo de estilo, de vainillas especiadas, de vainillas, digamos que no son reposteras o tan gourmand, que se van más por el lado unisex. Este perfume de verdad que es una opción que no debes dejar de considerar. Me encanta. Yo lo considero para mi estilo de Augusto una compra ciega y de verdad que no me decepciono. Me encantó. Me encantó. Una opción para probar estos perfumes súper caros que quizás no tenemos la opción o la capacidad adquisitiva o el presupuesto, pues, para adquirirlas. Bueno, acá tenemos de esta casa unas excelentes alternativas. El siguiente que les voy a presentar es un perfume que ya van a ver la botella. Miren esta botellita tan bella. Esta botellita o este perfume se llama When Soul Gets High, que podría traducirse como cuando el alma se eleva. Me encanta ese nombre que le dieron a este aroma. También es de la línea Emir, pero miren estas botellitas. Esto tiene una calidad. El tapón es bien pesado, súper pesado. Y se siente también un cristal de muy buena, muy buena calidad. De verdad que los acabados, estas plaquitas las hacen súper bien. A mí me da muy buena impresión estas botellas. De verdad que parecen de calidad de perfumería nicho. De verdad que sí. Bueno, y este perfume es inspirado en un perfume de Killian, que se conoce como Back to Black. Este es un perfume totalmente unisex. Yo lo veo muy, muy unisex. Creo que está en el mero centro. Ni muy masculino, ni muy femenino. Lo veo yo. Es un perfume riquísimo, donde predomina mucho lo que es la miel y el tabaco. Es, en mi opinión, lo que más predomina. Ay, es rico. Tiene una miel súper, súper potente acompañando al tabaco. Esto lleva tabaco, lleva cerezas que se sienten mucho. Les voy a nombrar, tiene muchísimas notas. Yo les voy a nombrar solamente las que yo más percibo. El tabaco, por supuesto. La cereza, una cereza oscura, unas cerezas negras, diría yo. Galleta de jengibre lleva esto. Vainilla, abatonca, todo eso se siente. De verdad que es una mezcla deliciosa. Lleva frambuesa, lleva almendras, que la almendra también es bastante dominante acá. Lleva lágano, manzana, ámbar, cardamomo para darle un toque especiado. Lleva bergamota, geranio, azafrán, que lo siento muy, muy leve. No es tan prominente. Nuez moscada, cedro, para darle ese toque amaderado. Bueno, muchísimas notas lleva este perfume, al igual que el de Kilian, al cual está inspirado. Yo creo que comparte exactamente las mismas notas. Pero, si ustedes me preguntan a qué huele esto, esto huele a una mezcla de tabaco, cereza y miel. O sea, mucha miel. Pero no es una miel dulce, sino que tira un poco más hacia el lado animálico. Y con esos toques o matices especiados del azafrán, del cardamomo, que están ahí. Pero que no roban protagonismo a esas tres notas que les mencioné al principio. La vainilla también se siente, pero, como les dije, de background. De soporte a esa miel un poquitín animálica, ese tabaco y esa cherry. Eso es lo que yo más siento en este aroma. Delicioso, perfectamente utilizable por un hombre, por una mujer. Yo, esto sí lo veo para chicas ya de 25 años en adelante. No lo veo tan jovial. El que veo más jovial es este. Este sí lo puede llevar una niña desde los 15 años en adelante. Lo puede utilizar perfectamente. Pero ya estos son aromas que son para personas ya maduras, ya que han pasado ya por un camino en cuanto a perfumería. Y quieren ya adentrarse en lo que son aromas nichos. Aquí tienen estas opciones que no tienes que dejar todo el sueldo para comprarte una botella de esas tan caras, tan costosas. Bueno, acá puedes probar esa sensación de un aroma nicho. Excelente. De verdad que estos perfumes, duración y lo que es proyección, muy, muy bien. Vamos a continuar con otro que también es calidad nicho, 100%. Estos perfumes de verdad que están. Este es también de su línea Emir de Paris Corner. Y esto se llama Identity Oud Crescent. Así se llama. Bueno, y esto es inspirado en un perfume muy famoso de la casa Frederick Mell. Y que se llama The Moon. Bueno, y acá tenemos este perfume. Ay, es riquísimo. De verdad, también. Esto es un aroma frutal. Ay, donde sale un uf delicioso, pero delicado. No es nada animálico. Lo que está allí es dándole como ese empuje, ¿verdad? A las notas frutales que tenemos acá. Ay, este perfume abre con nota de lichy y frambuesa a la salida, que es la primera explosión que tú vas a sentir. Esa explosión cítrica del lichy y de la frambuesa. Muy bien combinadas. Ay, qué delicia. De verdad. En las notas medias vamos a encontrar lo que es la rosa turca, el olíbano, las vallas rojas, las grosellas rojas y la violeta. Que la violeta no le da una connotación muy atalcada. No, está allí dando nada más como un toque floral a esa mezcla. Luego en la base encontramos lo que es el oud, el cuero, patchouli, ámbar y sándalo. Bueno, una base bien profunda. Esto llena una habitación. De verdad que acá lo tomé una vez y esto tiene acá una burbuja. Desplazó todos los aromas y se apoderó este. Bueno, como los perfumes de la casa de Freddie Mel, también este tiene esa potencia, esa presencia, esa complejidad. Estos ya son perfumes complejos, complejos para, como les dije, narices que quieren ya adentrarse en perfumería nicho. Pero, ay, esa combinación de frutas con oud me encanta, me encanta. Creo que este año muchos perfumes nuevos, de nuevos lanzamientos, como el oud maracuyá de la casa Maison Crivelli, se fueron hasta a esas connotaciones de oud con notas frutales. En este caso es el lychee y la frambuesa, pero una frambuesa en su punto y un lychee que está ayudándole como esa connotación brillante a esta salida. A mí me encanta este perfume, me encanta. Claro, yo tengo ya varios perfumes con oud, no me sobrepasa, digámoslo así. Este oud es muy delicado, no es para nada animálico. Es profundo y acompañado con esas notas de cuero y ámbar, bueno, le está dando esa profundidad a la base de este aroma. Delicioso. La parte frutal se mantiene, o sea, a pesar de ser un perfume que tiene cierto desarrollo o quizás evolución, no, acá se siente siempre, ese toque frutal se va a mantener durante la vida del perfume. Bueno, que esto dura, bueno, 10 horas, esto lo puse yo en un papel el primer día que lo recibí y eso duró días en ese papel. O sea, lo boté ya, eso quedó impregnado ahí, no sé cuántos días hubiese durado si no lo botaba, pero quedó impregnado allí en ese secante. En piel a mí me dura esto más de 10 horas. De verdad que se siente con una proyección alta, diría yo, moderada a alta, las primeras 2, 3 horas. Tiene muy buena proyección. Bueno, sí, aquí les traje estas alternativas. Si ustedes quieren adentrarse en lo que es perfumería nicho, en lo que es perfumería compleja, notas, una armonía de notas bien complejas, estas últimas 4 opciones que les presenté están estupendas para ir adiestrando ese olfato a perfumería nicho. La casa Paris Corner, muy buena calidad de aromas con unas presentaciones exquisitas. No olviden darme su like, no olvides de suscribirte, es muy fácil darle click y suscribirte para que no te pierdas de mi contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.